Esta primera oportunidad de vernos, esta primera hora de conversar, pero quiero cerrar para echar chispas. Está bien, está bien. A ver, ya les estoy diciendo a muchos que se dejen de chingaderas, andan que si es Claudia, que si es Adán, que si es Marcelo, y les digo, cuidado, porque entre más chingazos se echen, más difícil será la operación cicatriz. No me quieren creer, pero dame tu opinión acerca de esto con la curva para cerrar, que es ya chispas. Hace tiempo te pregunté a ti, Citlady, Morena está a la altura de Andrés Manuel López Obrador. Te lo vuelvo a preguntar, porque vamos al reto más importante, creo que incluso más importante que el del 2018. Sí, claro. Porque Andrés Manuel ya no estará necesariamente en la boleta. Obviamente es el líder del movimiento, los resultados en su gobierno serán los que respalden esta visión de primero los pobres, el humanismo mexicano. Morena, ¿cómo está de cara al 2024 entendiendo esto que te he planteado? Mira, siempre hemos hablado con mucha confianza, Vicente. Yo creo que el pueblo está a la altura de Andrés Manuel López Obrador, y Morena es una herramienta del pueblo. O sea, Morena tiene que estar a la altura de... O sea, el pueblo va mucho más adelante. Es un pueblo informado, un pueblo consciente, un pueblo echado para adelante. Realmente ha encontrado una conexión mística con Andrés Manuel en esta comunicación que el diario ha construido. Y por eso es que la gente defiende el proyecto, ¿no? Yo creo, y lo he dicho muchas veces en este mismo espacio, pues Morena entró en una crisis interna después de perder a Andrés Manuel como dirigente. Luego este tema de que cambia Mario, cambio yo. Tenemos distintos modos de ver el propio partido, el propio movimiento. ¿Citlali Hernández y Mario Delgado llegan al 2024? ¿A la elección? Sí, sí, sí. Digo, apenas trascendió esta sentencia o este proyecto que traen en el tribunal, derivado de una queja que presentó John Ackerman, y que buscan que eliminen un transitorio que viene en el estatuto. Para bajarnos. Que se amplía nuestro mandato un año. Que además está muy claro en el transitorio. Es porque no podemos, o sea, en teoría acabábamos en la primera sentencia hasta noviembre del 23. Imagínate iniciar un proceso interno en noviembre del 23. Para entonces seguramente ya tendremos quien coordine los comités a nivel nacional, que puede ser Claudia, que puede ser Adán, que puede ser Marcelo, que puede ser cualquiera de los que sí. No, 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 no menciones al otro porque me van a dar agruras. No, Noroña, porque ahí me... Ah, no, Noroña sí, Noroña sí, Noroña sí. Este, pero bueno, yo, mira, para no darle tantas vueltas. Uno, este, sí es importante entender que va a haber un método para elegir quién va a darle continuidad a la transformación. Va a ser la encuesta, es un proceso transparente. No hay mano negra en las encuestas, lo que pudiésemos criticar de las encuestas, yo lo he dicho en otros espacios, es que hay una tendencia a quien es más conocido, este, y eso, bueno, pues ya en su momento valoraremos, en otro momento ver cómo mejorar nuestros métodos. Pero la encuesta es muy transparente. Y quien gana la encuesta, de todos los que se inscriban, solo va a ser una persona. Entonces, o lo vamos entendiendo claro, que es por encima de todo el proyecto, luego el pueblo, y luego los personajes, o sea, primero el pueblo, luego el proyecto, luego los personajes, o vamos a empezar a hacernos daño entre nosotros, y coincido contigo, la operación Ticatriz va a ser después más distinta. O sea, sea quien sea, toca cerrar filas, porque la mejor manera de alzar la continuidad es que todos vayamos juntos al 24. Bueno, Morena tendrá muchos retos, yo creo que no terminaremos, o sea, sí somos un partido electoral a la altura del momento, sin duda, porque ahí están los resultados electorales, pero yo creo que la herramienta del pueblo que hemos pensado construir hace tiempo, que es Morena, todavía no está consolidada como debería de estar. O sea, todo militante, todo dirigente, todo representante popular de Morena tendría que ser una persona que informe, que concientice y que organice el pueblo. Y hace tiempo que muchos dirigentes, que muchos militantes, que muchos representantes populares están acomodados en la maca, o acomodados o haciendo otras cosas, pero abandonando lo que tendríamos que nunca dejar de hacer en nuestras vidas, estar informando, concientizando, organizando, y estaríamos mucho más fuertes para el 24. Sin embargo, yo creo que vamos a ganar el 24, vamos a llegar muy fuertes, y eso, y tenemos tiempo todavía, digamos, y la continuidad también nos permite tener otros seis años, obviamente menos, para seguir consolidando a Morena como una herramienta del pueblo.